Y quiero leer 1 Thessalonians 5, versículo 3. Todos sabemos y somos testigos de la crisis financiera que está pasando ahora en el mundo. De una manera u otra nos ha afectado a nosotros o a nuestra familia. ¿Cuántos de esta crisis, la pandemia, ha afectado su vida o de su familia? Ha afectado financieramente. Emocionalmente. Espiritualmente. No hay duda. De lo que ha causado esta crisis en la vida de las personas. Incluso hay muchas personas que aún no han regresado a la iglesia y quizás nunca regresen a la iglesia. Y por la recesión que ven en la economía, las personas entran en un sentido de desesperanza emocional hasta espiritual. De ansiedad y de temor. Anxiety and fear. Y es bien importante que la iglesia sea empoderada. Y es muy importante que la iglesia sea empoderada. Cuando tiene que ver con nuestra economía, tenemos que estar empoderados. Las noticias no le van a empoderar. La educación no nos va a empoderar. Es más, la educación ha enseñado al pueblo a vivir en pobreza. En realidad, la educación ha enseñado a la gente a vivir en pobreza. A no prosperar, a depender del gobierno. A no prosperar, a depender del gobierno. Pero es muy importante que sabemos lo que Dios dice acerca de nuestra economía. Pero es muy importante saber lo que dice Dios acerca de nuestra economía. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestra economía? ¿Qué dice Dios cómo se responde a una crisis? Entonces, escuchen lo que dice en Primera de Tesalonicenses. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Allí, donde dice paz y seguridad. That means social economic stability. Significa estabilidad socioeconómica. And that is what's happening and what will continue to happen in the end times. Y eso es lo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo en los últimos tiempos. When everyone is saying peace and safety. Cuando todos digan paz y seguridad. Suddenly destruction may come. De repente vendrá una destrucción. Just like it did last year. Así como pasó el año pasado. A crisis came. Vino una crisis. A pandemic came. Una pandemia vino. Y aún vienen más pandemias. And even more pandemics will come. Aún vienen más crisis. Even more crises will come. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros respondemos? The question is, how will we respond? How can we be ready in our economy? ¿Cómo podemos estar nosotros listos en nuestra economía? Because when there is a recession. Porque cuando hay una recesión. A recession is an impact. Una recesión es un impacto. Of events that affect the economy. Eventos que afectan la economía. And when that happens. Cuando eso ocurre. There's family issues. Hay problemas familiares. There's crime. Hay criminalidad. The crime increases. La criminalidad aumenta. There is, the people of God retract or hold their generosity. El pueblo de Dios retienen su generosidad. Se retraen. The people of God begin to compromise values and truth. El pueblo de Dios empieza a comprometer sus valores, la verdad. And people enter into anxiety and fear. Y la gente entra en la ansiedad y en el temor. And tonight. Y en esta noche. I want to share with you two revelations. Quiero compartirles dos revelaciones. De la economía de los últimos tiempos. About the end-of-time economy. Cómo Dios nos prepara a nosotros. How is it that God prepares us? Número uno. Number one. God must establish his covenant. Dios debe establecer su pacto. When it comes to your economy and my economy. Cuando se trata de la economía suya y de la mía. God must establish his covenant with us. Dios debe establecer su pacto con nosotros. Deuteronomy 8.18. Deuteronomy 8.18. Let's read it together. Vamos a leer eso juntos. Listen the power of the scripture. Escuche el poder en esta escritura. But thou shall remember the Lord thy God. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas. For it is He that giveth the power to get wealth. Levanta tu mano y di, Él me da el poder para hacer riquezas. Lift up your hands and say that it is He who gives me the power to get wealth. No, pero algunos no lo dijeron. Digan, Él me da el poder a mí para hacer riquezas. No, but some of you didn't say it. Say it. He gives me the power to get wealth. ¿Para qué? To do what? A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como este día. That He may establish His covenant which He swore unto thy fathers as it is this day. Dios usa las riquezas. So then God is using the wealth. Para confirmar su pacto. To confirm His covenant. Hay religiosos que no creen eso. Some religious people don't believe that. Hay personas que no conocen a Dios ni quieren conocer a Dios que no creen eso. Some people don't know God and don't want to know God so they don't believe that. So God uses His covenant. Pero Dios usa su pacto. And the wealth is a sign from God. Y la riqueza es una señal de Dios. To the world. Hacia el mundo. That wealth is part of His covenant with the church. Que la riqueza forma parte del pacto que Él tiene con la iglesia. How many of you believe that there is a wealth transfer coming to the righteous? ¿Cuántos creen que hay una transferencia de riqueza que viene para los justos? Proverbios 13, 22. Proverbs 13, 22. Mire lo que dice. Look at what that says. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. A good man leaveth an inheritance to his children's children. And the wealth of the sinner is laid up for the just. So God wants to establish His covenant by blessing you. Entonces Dios quiere establecer su pacto al bendecirlo a usted. Porque cuando usted está en pacto con Dios. Porque cuando usted está en pacto con Dios. Hay una distinción entre usted y la gente del mundo. Hay una distinción en su manera de pensar. Hay una distinción en su manera de hablar. Hay una distinción en su manera de vestir. Hay una distinción en su manera de vestir. Y también debe haber una distinción en su economía. Y también debe haber una distinción en su economía. Y Dios confirma su pacto al bendecirlo a usted. La persona que no quiere cambiar su mentalidad. The people that don't want to change their mentality. Camina por un vecindario. Will walk through a neighborhood. Y dice, mire esa casa tan bonita en este vecindario. Look at that house so beautiful in this neighborhood. Debe de ser de un actor. It must be an actor's home. Debe de ser de un músico del mundo. That must be a musician, secular musician's house. It must be, that house must be someone in Hollywood. Esa casa, eso tiene que ser de alguien de Hollywood. It must be a rapper, a famous person's house. Será la casa de algún rapero famoso. But God says, that if you are in my covenant. Si estás en pacto conmigo. Why don't you change your mentality. Why don't you change your mentality. And say, the best house in the block. Y dices, la mejor casa de toda la cuadra. I know that it belongs to someone in covenant with God. Tiene que pertenecerle a alguien que tenga pacto con Dios. Debe de ser un hijo de Dios que vive ahí. It must be a child of God that lives in there. Debe de ser una mujer justa que vive en esa casa. There has to be a righteous woman living in that house. Debe de ser alguien que tiene un pacto con Dios. That's gotta be somebody with a covenant with God. The devil is a liar. Pero el diablo es mentiroso. He refuses to have covenant people. Be blessed. Él rehúsa. Él no quiere que la gente de pacto sean bendecidos. That's why you need to change your mentality. Por eso usted necesita cambiar su mentalidad. If I'm in covenant with Almighty God. Y diga, si yo tengo un pacto con el Dios Todopoderoso. I cannot live in need. Entonces yo no puedo vivir en necesidad. I cannot be poor. Yo no puedo ser un pobre. I cannot be struggling all my life. No puedo pasarme toda la vida luchando a ti. I could struggle in the beginning of my walk. Puede que al comenzar este camino me toque luchar. Nos ha pasado a todos. That has happened to everybody. Pero tiene que llegar un punto. But a point has to come. Donde se te abren los ojos. Where your eyes are open. Tiene que llegar un punto. A point has to come. Donde el pelo es quitado. Where the veil is taken away. Y tú dices, espérate un momento. And you say, wait a second. Yo tengo un pacto con Dios. I have a covenant with God. The God of Abraham. Con el Dios de Abraham. The God of Isaac. Con el Dios de Isaac. The God of Jacob. Y el Dios de Jacob. I serve God. Yo le sirvo a Dios. The Bible says. ¿Qué dice la Biblia? The heaven and earth in his. Que el cielo y la tierra de él. And the fullness thereof. Y todo lo que en él está. El oro y la plata le pertenece a él. That gold and silver belong to him. Y Dios quiere confirmar su pacto por medio de su bendición para ti. And God wants to confirm his covenant by blessing you. Yo he ido a Cuba seis veces. I've been to Cuba six times. Y la situación en Cuba es terrible. And the situation in Cuba is terrible. Y estábamos con el pastor en su casa comiendo. We were at a pastor's home and we were eating there. Y él me dijo, pastor. He told me, pastor. Quiero que sepas que lo que estamos por comer, aquí los demás no comen. I said, pastor, I want you to know what we're about to eat now. The rest of the people can't eat this here. Y yo le dije, ¿qué vamos a comer? I said, well, what are we going to eat? Él dice, vamos a comer carne. He said, we're going to eat meat. Aquí en Cuba no hay acceso para la carne. Here in Cuba there's no access to get meat. Yo no sé a dónde tienen las vacas sagradas guardadas, pero el pueblo no puede accesar la carne. I don't know where the cows are hidden if they're sacred, but the people, people can't get meat. Una vez comimos pollo, pero no había acceso a la pechuga. Solo había el resto del pollo. One time we had some chicken, but there was no access to chicken breast, so we could only have the other parts of it. De repente saca el barbecue. Suddenly he brings out a barbecue. Saca la carne. Brings out meat. Y ese olor de la carne está subiendo. And the smell of the meat started going up. Me imagino que todo el vecindario dijo. I would have imagined all of the neighborhood saying. Qué rica que huele esa carne. Oh, that meat smells good. Ha de estar viniendo de la casa de ese hijo que tiene pacto con Dios. That must be coming from the house of that man who has a covenant with God. Oh, you're not hearing me tonight. Oh, pero no me está escuchando esta noche. Ese olor. That smell. Está viniendo de alguien. Is coming from someone. Y tal vez el resto de nosotros no tenemos acceso a esto. Maybe everybody else has no access to that. Pero los hijos de Dios. But the sons of God. Tienen acceso a todo lo que Dios tiene. Have access to everything that God has. The Bible says he owns a cattle on a thousand hills. Dice la Biblia que eres el dueño de todo el ganado. It doesn't matter if you're in a communist country. No importa si usted está en un país comunista. This empowerment works anywhere that you live. Este empoderamiento le funciona donde sea que usted viva. So you must understand. Entonces usted debe entender. That God must establish his covenant in you. Que Dios tiene que establecer su pacto en usted. How many of you are going to change your mentality? ¿Cuántos van a cambiar la mentalidad? Quiero que griten esta noche. I want you to shout tonight. Dios establece su pacto conmigo. Dios establece su pacto con tus hijos. Dios establece su pacto con tus hijos. Nunca he visto al justo desamparado ni su simiente que mendiga el pan. Los hijos suyos están bajo el pacto. Sus nietos están debajo de este pacto. Your grandchildren are under the covenant. Dice la palabra. The word says. El hombre bueno de gerencia para sus hijos y los hijos de sus hijos. That a good man leaves an inheritance for his children and his children's children. God is about to release his sign that he is with you. Y Dios está a punto de desatar la señal que él sí está con usted. God is about to release prosperity over your house. Dios está a punto de desatar prosperidad sobre la casa suya. Dios está desatando rompimiento sobre tu casa. No es casualidad que viniste aquí en esta noche. It's not a coincidence that you're in here tonight. Dios está anunciando sobre ti y sobre tu vida. God is announcing this over you and your family. Que en esta semana la economía del remanente va a cambiar. That this week the economy of the remnant will change. We don't care who believes this or not. Y no nos importa quien lo crea o no lo crea. We believe what the word of God says. Nosotros si creemos lo que dice la palabra de Dios. And I tell you tonight. Y yo le digo en esta noche. And I speak it in this embassy. Y lo hablo en la atmósfera. This week. Esta semana. Esta semana. This week. Dios cambia la atmósfera. God is changing the atmosphere. Dios cambia la economía de su pueblo. God changes the economy of his people. Dios cambia la economía del remanente. God brought you here tonight. Dios le trajo en esta noche. To announce to you. Para anunciarle. Either you step into the glory. Que usted o entre en la gloria. O se queda atrás. Or you stay behind. Se queda en la miseria. Stay in the misery. Se queda juzgando a otros. Stay back. They're judging other people. But God brought you to jump in. Pero Dios le trajo para que salte. Come on. You got to stand to your feet. Vamos. Póngase en pie. Siento que un portal está abierto ahora. I feel a portal open now. Un portal que va a cambiar tu vida. A portal that'll change your life. Un portal que va a cambiar tu economía. A portal that'll change your economy. A todas las naciones que nos están viendo en esta noche. And all the nations that are watching tonight. It doesn't matter what nation you're in. No importa de qué nación esté mirando. Whoever is in covenant with God. Their economy is going to change. El que tenga pacto con Dios para él, su economía cambia. Si estás en pacto con Dios, tus hijos están bendecidos. If you have a covenant with God, your children are blessed. If you have a covenant with God, your business is about to shift. Si usted tiene pacto con Dios, su negocio está a punto de cambiar. If you have a covenant with God. Si usted tiene pacto con Dios. God is about to multiply your investments. Dios está a punto de multiplicar sus inversiones. Yo veo que Dios va a multiplicar las inversiones. I see God multiplying your investments. If you've invested in the kingdom. Si usted ha hecho inversión en el reino. If you've invested in real estate. Si usted ha invertido en bienes raíces. If you have invested in people. Si ha invertido en personas. Dios va a multiplicar tu inversión. God will multiply your investments. Father, in the name of Jesus. Father, en el nombre de Jesús. Oh, pray in the Holy Ghost tonight. Father, en el Espíritu Santo. Father, in the name of Jesus. Father, en el nombre de Jesús. We speak to the economy. Hablamos a la economía. The economy of the remnant. A la economía del remanente. Father, we pray for those that have invested in your kingdom. Father, oramos por aquellos que han invertido en tu reino. Oramos por esas inversiones. We pray for those inversiones. Aquellos que han invertido en la casa de oración. For those who've invested into the house of prayer. Aquellos que han invertido en almas. For those who've invested into souls. Aquellos que han invertido en propiedades y tierras. Those who've invested into properties and land. Father, we prophesy there is a shift happening. Father, prophetizamos que ocurre un cambio. Vamos, 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 vamos. Come on, come on, come on. There is a shift happening. Hay un cambio ocurriendo. Estamos provocando ese cambio en esta noche. We're provoking that shift tonight. Come on, you need to provoke it tonight. Vamos, provóquelo en esta noche. We provoke a shift. Provocamos ese cambio. In the economy of the people. In the economy of the people. In the nations of the earth that are watching. In the nations of the earth that are watching. No importa si es el país más pobre. It doesn't matter if it's the poorest of the people. Padre, confirma tu pacto. Father, confirm your covenant. Confirm your covenant with your people. Confirma tu pacto con tu pueblo. We believe it tonight. Lo creemos en esta noche. 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 Investments are multiplying. Las inversiones se multiplican. Lift your hands and you have investments. Levanten, levante su mano si tiene inversiones. Si tiene inversiones en el reino. Si usted ha invertido en almas. Si usted tiene cualquier tipo de inversión. Si usted tiene cualquier tipo de inversión. Honest inversiones. Cualquier inversión. No hay inversiones. No hay inversiones que sean deshonestas. I hear the Lord say. El Señor, escucho el Señor. Those that have invested with the right intention. Aquellos que han invertido con la intención correcta. Those that have invested in the kingdom. Aquellos que han invertido en el reino. Those that have invested in men and women of God. Aquellos que han invertido en hombres y mujeres de Dios. Aquellos que han invertido en sus hijos y su familia. Those who have invested into their children and their families. Comenzando ahora. Starting now. Comienza un cambio en tu inversión. There's a change, a shift in your investments. A multiplication in your investments. Una multiplicación en sus inversiones. Father, we release it now. Father, lo desatamos ahora. 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 Jump right there where you are. Allí de donde estés. Jump right there where you are. Salte allí donde estés. Salte. Padre. Father. Desatamos ahora. We release that now. La atmósfera de cambio. An atmosphere of change. It changes now. Cambia ahora. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lift your hands. Levante sus manos. And say, Father. Diga, Padre. I am under covenant. Estoy bajo el pacto. Establece your covenant. Establece tu pacto. Confirma tu pacto en mi vida. Confirm your covenant in my life. Confirma tu pacto en mi economía. Confirm your covenant in my economy. Confirma tu pacto en mis hijos y mis nietos. Confirm your covenant in my children and my grandchildren. Come on. You have to declare it over your children. Declárelo sobre sus hijos. Ninguno de sus hijos se va a escapar de ese pacto. None of your children will slip out of that covenant. Ninguno de sus hijos va a rechazar ese pacto. None of your children will reject the covenant. Father. We declare that the children and grandchildren will remain under covenant. Padre, declaramos que sus hijos y sus nietos permanecen bajo el pacto. To the second, third, and fourth generation. Hasta la segunda, tercera, y cuarta generación. We pray for those watching us online. Y oramos por aquellos que nos miran en línea. Your children are coming under covenant with God. Sus hijos entran bajo pacto con Dios. Hay hijos pródigos que van a regresar. There are prodigal children coming back. Van a regresar a la obediencia. They're coming back to obedience. Van a regresar a los caminos de Dios. They're coming back to the ways of the Lord. Porque usted hizo un pacto con Dios. Because you have made a covenant with God. Somebody shout hallelujah. Que alguien grite hallelujah.